¿Qué onda raza? Lo que vamos a hacer ahora es... Ahí tengo mi ayudante Todo el mundo está haciendo lo que es el Challenge de la botella Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer la botella Challenge Y si no pues ya nos jodimos ¡Belacito de mi vida! Te quiero tanto ¡Belacito de mi vida! ¡Ay amor! ¡Belacito de mi vida! ¡Ay amor! El himno es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte comprensí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad ¡Belacito de mi vida! Te quiero tanto ¡Belacito de mi vida! ¡Ay amor! ¡Belacito de mi vida! Te quiero tanto ¡Belacito de mi vida! ¡Ay amor! Y con más sabor Y mi día Y los leones Del oriente Que se llama Música ¡Belacito de mi vida! Te quiero tanto ¡Belacito de mi vida! Te quiero tanto Ay amor Te quiero tanto ¡Belacito de mi vida! ¡Ay amor! Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con prédice Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Perocito de mi vida, te quiero tanto Perocito de mi vida, ay amor Perocito de mi vida, te quiero tanto Perocito de mi vida, ay amor